¿Por qué tu fuego aún me quema? Sin ti las noches son eternas Tu aroma sigue ahí Y no me dejes ir Por más que intenté y quiera olvidarte Yo nunca lograré dejarte Captivo de ese amor sincero Esclavo de tu voz Porque estoy amándote Soñándote Aunque no estés aquí Yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Y te perdonaré Si en otros besos y otra piel Encuentras el amor Porque estoy Amándote Soñándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Y te perdonaré Si en otros besos y en otros besos y otra piel Encuentras el amor Yo sigo amándote Yo sigo amándote Me tienes cautivo Y sigo amándote Porque tu fuego aún me quema Yo solo quiero estar contigo Yo sigo amándote Y yo te esperaré Y yo te esperaré Aunque otra piel me robe tu cariño Yo sigo amándote Yo sigo amándote Y pensándote Y yo sigo amándote El tiempo que decida adiós Yo te esperaré Así tus ojos no me vean Así no sientas mi presencia Yo estaré aquí Cuidando tu sonrisa eterna ¡Gracias!